Hola amigos de Vida Universo Mente, bienvenidos a nuestro canal. El tema de hoy es fascinante, fabuloso, todos hemos salido en espíritu o en energía de nuestro cuerpo y a eso le llamamos el cuerpo astral, ese cuerpo que viaja todas las noches y que no sabemos si es una verdad o una mentira o qué es lo que está pasando, pero en verdad hay un cuerpo astral, en verdad qué es lo que se siente y qué beneficios tiene, bueno eso lo vamos a conocer durante todo el video, pero antes te recuerdo darle like si te gusta este video y suscríbete a nuestro canal Vida Universo Mente si te gusta el video y si te gustan nuestros videos, es gratis, no te cuesta nada y compártelo con todos tus amistades que definitivamente vamos a aprender todo. Bueno, en realidad el viaje astral es una experiencia durante la cual la conciencia deja temporalmente el cuerpo, ese cuerpo físico, me refiero en reposo, cuando estamos durmiendo y utiliza el cuerpo astral de una forma independiente, entonces se va y empieza a trabajar independientemente, también se llama desdoblamiento astral por lo que el efecto que se produce, pareciera que el cuerpo se desdoblara o se desdobla, al igual que se le puede llamar experiencia extracorporal, esta separación puede ser de una manera espontánea o bien inducida, puede ser voluntaria o involuntaria, cuando se habla del viaje astral nos referimos a una experiencia en general independientemente de la forma en que hayamos accedido a ella, entonces en resumen podemos decir que el cuerpo astral es una separación, esta separación es temporal, no es definitiva, porque imagínense ustedes que el cuerpo físico queda normalmente en reposo, como si estuviera durmiendo, nadie siente que se separó nada ni nadie va a observar absolutamente ninguna cuestión extraña, la conciencia utiliza un cuerpo sutil, la separación no es total, ambos cuerpos están unidos por un cordón de plata o por una conexión energética que mantiene unidos a estos cuerpos y en constante comunicación, entonces los síntomas que podemos tener cuando viajamos de manera astral es la sensación de la caída, cuando nos vamos así al fondo y que sentimos que nos vamos en un abismo y tenemos cuando comenzamos a dormir, entonces también tenemos al tiempo esa incapacidad de movernos al dormirse o bien al despertarse, entonces nos encontramos como flotando sobre nuestro propio cuerpo, hay gente que se alcanza a ver, que alcanza a ver la habitación, una vibración que sucede es una parte en el todo del cuerpo y que no corresponde a la voluntad, hay unos sonidos de difícil caracterización en la zona de la cabeza, hay unos aterrizajes como aterrizajes que uno se estremece, el viaje astral es un fenómeno natural, por lo tanto se puede producir de forma espontánea, lo que nos hace cuestionar, donde está en realidad el peligro o el riesgo del viaje astral, entonces no hay ninguno, como ya les dije estamos conectados con un cordón de plata, es un fenómeno natural como dormir, comer o respirar, ¿cómo hacer el viaje astral? Hay muchas formas, hay muchas técnicas, la forma más fácil de tener conciencia de un viaje astral es mediante poniendo atención en los sueños, en las experiencias que vivimos en la noche, hay que mentalizarse que durante el sueño hay que tomar conciencia de que estás soñando y vas a tomar decisiones durante el sueño, lo que sea que suceda lo vas a recordar por la mañana, entonces algunos dirán que el sueño es lúcido, sin embargo, mediante la experiencia podrías diferenciar que hay una realidad que es independiente de la otra, eso se puede llamar una dimensión astral y que durante lo que dispones de un cuerpo que no es el cuerpo físico y que responde de diferente manera al cuerpo astral, por tanto no estás en tu cerebro físico, los testimonios del viaje astral, cuando uno vive esa experiencia, tiende a ver el fenómeno como un resultado de una enfermedad, hay mucha gente que dice que son alucinaciones, otras que son condiciones patológicas, existen infinidad de técnicas para hacer un viaje astral, YouTube está cundido de mensajes, de técnicas, metodologías, igualmente Google, pero en realidad son medios, no son los fines, pues se puede producir para obtener beneficios que de una manera o de otra no logramos, no lo lograremos, el viaje astral nos ayuda a superar en realidad el miedo a la muerte, ¿por qué? porque nos estamos separando, lo único es que en el momento de separarnos del cuerpo estamos unidos con ese cordón y no vamos a morir, si vamos a morir y nos tocó en ese momento, pues el cordón ese alguien lo corta, ¿no? un ángel, cualquier energía, cualquier no sé quién, está encargado de desconectarnos, entonces, con la particularidad que esta vez en el cuerpo físico ya no queda conectado mediante el cordón o el hilo, esa es la muerte, entonces en el caso los beneficios del viaje van ligados a la comprensión sobre el sentido de la vida, comprendiendo que hay una dimensión extrafísica a lo que vamos cuando nos proyectamos y comprendemos que el tiempo que estamos en la dimensión física tiene sentido, esto hace que lo que vivimos o lo que viven estas experiencias del viaje astral suelen poseer un sentido más trascendental sobre la vida, no conectado con religiosidad y consiguen por sus propias experiencias respuestas, por ello el mayor beneficio es poder sanar o sacar uno mismo sus propias conclusiones, entonces eso es importante tenerlo en cuenta y bueno, un gran namasté para todos los que ven Vida Universo Mente, a los que se suscriben en esta foto apareciendo aquí en pantalla y a los que le dan like, compártelo con tus amigos, no te cuesta absolutamente nada, todo es gratis, muchas gracias y hasta el próximo video.